Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a aprender a identificar pues la tapa de cisterna de un inodoro roca góndola, ¿vale? Esta tapa es una tapa de cisterna de inodoro roca góndola, ¿vale? Es de color bisón, ¿ok? Pero tenemos un problema para identificarla, ¿vale? Que la podemos identificar de varias maneras, yo os voy a decir cómo identificarla, ¿vale? De acuerdo, esta tapa la podemos identificar por las medidas, ¿vale? Y por la numeración, ¿vale? Que esta tapa es la 88-550, pero en esta pues tenemos un problema, ¿vale? Yo ya os lo he dicho, es la 88-550 por si la tenéis que buscar, ¿vale? Y aquí tenemos un problema porque normalmente, ¿vale? Viene escrito aquí detrás, ¿vale? La numeración de la tapa que es, ¿vale? Y pues aquí no tenemos más que fecha de fabricación, 12 del 82 Y aquí pues por un error de la fundición o otro tipo de error, pues no tenemos ninguna marca, ¿vale? Así que esto es una tapa de inodoro roca góndola, es la 88-550, ¿vale? Es de color visón, esta, y no habría forma pues más de identificarla porque en esta ha habido un defecto que nos impide identificarla, ¿vale? Por un defecto de la fundición de cerámica, ¿vale? Así que sepáis que este es el color visón de roca, que esto es una tapa de inodoro, una tapa de cisterna de inodoro de roca góndola Y ya sabríais cómo identificarla, cómo pedirla en el distribuidor, ¿vale? Cómo buscarla por internet, en los portales de segunda mano, en eBay, en vivo, en mil anuncios, en todos estos sitios, ¿vale? En Wallapop y tal, porque podéis tratar de buscarla en los distribuidores, pero os va a ser un poco complicado porque esto ya no se fabrica, ¿vale? Y podéis buscarla, ¿vale? Pero lo más normal es que no la encontréis, ¿vale? Cuesta mucho de encontrar estas tapas, ¿vale? Pues gracias amigos por ver el vídeo, si os ha gustado darle al like y no olvidéis en suscribiros al canal Gracias y hasta el próximo vídeo